Se viene la revancha de los Robot Master. A cada uno les daremos su merecido, aprovecharemos sus debilidades, los haremos explotar en cuestión de segundos. Utilizamos la habilidad de Starman en contra de Gravity Man. Debemos realizarlo en corta distancia para que ambos proyectiles no choquen entre ellos, desaparezca la habilidad y tengamos que gastar más energía de la cuenta. Ahora reponemos todas las habilidades, han sido gastados a lo largo de la aventura. Elegimos la habilidad de Stone Man. Le haremos frente a Charge Man. Lo haremos en corta distancia. Siempre y cuando no venga a toda velocidad, nos obligará a saltarle por encima. Jalamos del gatillo. Recibe la roca. Ahora utiliza su propia habilidad de larga distancia. Aprovechamos el escenario para cuidarnos de su ofensiva. Recibe más daño de su debilidad. Falta muy poco para verlo caer y dejar de ser una amenaza para nuestro héroe. Lo atacamos por última vez. Es el momento de equiparnos con la habilidad de Crystal Man en contra de Napalmán. Lo que haremos será atacarlo dos veces de frente, uno en el aire. Evitamos los misiles. Se acerca más. Lanza las bombas. Tendremos que mantenernos cerca de él. Volvemos a cambiar de habilidad por el de Gravity Man en contra de Hero Man. Lo podemos utilizar en cualquier punto del escenario. Siempre y cuando no lo hagamos rápidamente. La idea es hacerlo con cierto ritmo. Utilizando la habilidad de Charge Man, podemos hacerle frente a Wave Man. Podemos traspasar sus arpones, al igual que su cuerpo, a excepción del agua. Vemos la ubicación de aquella habilidad. Y al final, podemos someterlo. Disfrutar de la victoria. Utilizamos la habilidad de Napalmán en contra de Stone Man. Viene por nosotros. Se desarma por caer con todo su peso. Esperamos a que vuelva a armarse. Contraatacamos. Lo hacemos desaparecer. Utilizando la habilidad de Wave Man, le haremos frente a Starman. Para ello, lo necesitamos. Pisando la tierra. En el aire, será imposible alcanzarlo. Utiliza su protección. La habilidad de Hero Man, recibe daño justo cuando lo tenemos de frente. La última habilidad contra los Robot Master, será el de Hero Man contra Crystal Man. Podemos jalar del gatillo. Cambiar la dirección del proyectil. Siempre y cuando, estemos evitando la ofensiva que se va a dedicar a rebotar por toda la habitación. Así, superamos los ocho combates principales. Solamente nos falta por darle su merecido en su primera fase al Dr. Wiley. Intentará aplastarnos. Nos quedamos cerca de la mitad del escenario. Ya tomaremos una decisión si saltamos hacia el otro lado o si nos movemos hacia nuestro extremo. Todo depende de cómo va a aterrizar el Dr. Wiley. Y es ahí donde debemos saltar, jalar del gatillo para activar la protección y hacer que le llegue, reciba daño y así tenerlo dominado de principio a fin. Nos preparamos para el último escenario. Nos queda por superar el último nivel. Más adelante, nos espera el Dr. Wiley. Le daremos sus buenas pataditas en las costillitas. Lo venceremos utilizando la habilidad de la super flecha que nos otorgan por vencer a Starman. Debemos dedicarnos a atacarlo a distancia. Esperar su próximo movimiento. Comienza a aspirarnos. Corremos en dirección contraria. Ha recibido bastante daño. Lo vemos dispararle a Mega Man. Pero ya es demasiado tarde para él. Es el turno de llamar a Beat. Lo que haremos será evitar cada uno de sus ataques. Vemos como la nave aparece. Vuelve a desaparecer. Pero Beat se va a encargar de hacerle bastante daño al mismo tiempo que rastrearlo. De ese modo, sabremos cuál será nuestra posición final para evitar cada uno de sus ataques. Solo será cuestión de esperarlo. Recibe su buen castigo. Sabemos dónde está. Lo superaremos. Y si seguimos con este ritmo de juego, terminaremos cumpliendo con el reto, sin perder vidas, sin recibir daño, sacando la guía completa. Y listo gente. Agradezco el tiempo que le has dedicado al video. Y si te gustó, dale like, suscríbete, que eso me ayudaría un montón. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!